¡Vamos allá en Justahueca! Ahí está para el chico temido Ahorita voy Más que grave esto, ahorita puedo cambiar Vamos a poner la pantalla Vamos a poner la pantalla Vamos a poner la pantalla Vamos a darle mi viejo Échale, échale Sí, 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 sí Ahí está pues, vamos a mandar salud ¿Para quién, compadre? Revelados del dragón ¿Dónde, compadre? De Santiago Ahí está para Melvin León Ahí está para el muchacho ¡Vamos pues mi gente, vamos a bailar y a gozar! Ahí está para Javi Sánchez en Juzlahuaca ¡Vámonos! A bailar y a gozar esta tarde Ahora sí Se soltó la diablada Dice por ahí mi compadre Ok mi gente Los invitamos para que pasen al centro de la pista Vamos a bailar Vamos a gozar Que estamos de fiesta Ahí está para mi compadre Jaime Allá en Tlacotepe ¡Bien! ¿Sí, sí, sí, sí Dos, tres Probando, 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 probando Sí, ok, 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 ok Ok, ok, ok Sí, dos, tres Probando, probando Probando sonidos Sí, ok, ok Ahí está Sí, sí, sí Dos, dos, dos Sí, ok Ahí está pues Ahí está para mi compa Alexis Larios Y échale Saludcita, saludcita de la buena Ahí está para mi gente de Puerto Suelo Saludos para ellos Ahí está para Leo, el integrante de los revelados del dragón ¡Échale privo! Ahí está, pues, vamos al centro de la pista, bailar y a gozar Ahí estamos saludando por ahí a todas las danzas que participaron hoy en esta tarde ¡Saludos para ellos! Ahí está para el maestro Héctor López ¡Suscríbete! 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 a los elegidos de oznar california de parte de quien padre de parte leo hasta pues el compa revelado del dragón a esto pues seguimos y más mandándose de fray ahí está para el señor panfilo saludos para él por ahí anda bailando por ahí por ahí ahí está para los elegidos de asís de oznar la banda corona y los rubios de oznar directamente desde la banda corona nos está haciendo el favor de tocar hoy en este día para la virgencita jesús teo de parte de ahí de la banda corona y échale y échale zapatele zapatele ahí está para la gente de nieves santiago del río nieves ahí está para la gente de joselahuaca y vámonos a comer yique compadre allá en joselahuaca ahí está para el barrio de santo domingo ahí está para la danza de los dos diablos santa rosa casclario acá y 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 Ahí está para mi compa El Temerario Mayor Ahí está para el compa Felipe ¡Québrala, québrala! Ahí está para amigos del Napa y Sacramento Gracias por el apoyo Ahí está para salud para el Chido Que se ponga a bailar el Chido, dice Ahí está para saludcita por ahí Los que están pisteando aquí Salud, compadre Ahí está, saludcita con modelito Con balai, con corona Por ahí los que le gustan fuerte También tenemos por ahí copitas de vino Ahí está pues, saludpa Los revelados de parte del tío Charly Ese tío Charly es un loquillo Saludcita, saludcita Ahí se puede Los dejamos en buenas manos Ya llegó el DJ Yo ya me voy a bailar Ya llegó el mero mero Ok, nos están anunciando Servicio a la comunidad Servicio a la comunidad Se acaba de perder un chicote Por favor, si alguien lo encontró Lo puede entregar aquí en cabina Un chicote, por favor Ahí, si alguien encontró un chicote Por favor, que lo entregue aquí en cabina Ahí está por el chino Que la cabecé Cabecéale, chino Eso Ok, por ahí Si alguien se encontró un chicote Aquí estamos Aquí está el dueño Por favor, si alguien encontró un chicote Que lo devuelva Aquí en cabina Estamos esperando Ahí se puede Saludando por ahí La gente de San Jorge Nochita La gente de Nieves Tlacotepe Cozlahuaca Guajuapa Ahí está para Compa Miguelán Sácala bailar Sácala bailar Hey, 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 hey Ahí está para La gente de Zilacoyapa Saludos para ellos Ahí está para mi gente De Zilacoyapa Ahí está para la gente De Santa Rosa de Lima A ver, esa gente De Santa Rosa de Lima Y ese grito Para la virgencita Eso Que se mire Que estamos de ambiente Que estamos gozando Esta noche Ahí está para Luis Hernández El Tiliche Ahí que lo puede Saludos para Luis Hernández Alias El Tiliche Y échale Primo, échale Ahí está para Johnny López De Tlacotepe Eso Ahí está para Para Melvin De Iztapete Iztapete Como dijo Iztapete Nieve Así mismo Como dijo mi compadre Saludos a todos los que vinieron De origen Ahí está pues Vamos a mandar saludos Por ahí A la gente Que vino de Oregon Y esa fue ya Para la gente de Oregon Osnar California Y también por ahí Madera Fresno Ahí está Saludos para ellos Ahí está el saludo Para Domitilo León Y familia Chávez Ahí está para mi compa Chilo Directamente desde Oregon Saludos para él Y toda su familia Saludos para San Sebastián Como la huaca Que también hace Presencia Saludos para ellos Eso Ahí está para la gente De San Martín Durazno Presente esta noche Con nosotros Muchas gracias Por participar Y apoyar Ahí está para la gente De San Jorge En Ochita Oaxaca Eso Gracias Gracias Que están participando Hoy en este día Tan especial Para la comunidad De Santa Rosa De Lima Muchas gracias De parte del comité A todos los que Han hecho posible Este evento Muchas gracias Ojalá Todos los años Sea igual Participen Y nos apoyen Muchas gracias Por su participación Ahí está para la gente De Encino Amarillo Saludos para ellos Ahí está Integrantes de la banda Corona de Viento Sol Ahí está para Santo Domingo Santiago Es la Huaca Ahí está para Saludando por ahí A todos los cochos Ahí está para mi compa El Guate Guate Production Ahí está mi compa Alma Guzmán Desde Concord California Ahí está para Alma Guzmán Desde Concord California Eso Eso Ahí está Seguimos Seguimos saludando Por ahí A todas las danzas Que participaran Agradeciéndole A todos y cada uno De ustedes Que hicieron posible Este evento Muchas gracias De parte del comité 2022 Y así mismo Le hacemos la invitación Por ahí Al próximo Mayordomo 2023 Por favor Estamos solicitando Mayordomo Para el 2023 Quien se quiere apuntar Aquí de este lado Pueden Pueden Este Informarse Aquí en cabina Estamos solicitando Mayordomo Para el 2023 A ver Quien dijo yo Recuerden que no están solos La El pueblo es muy unido Y entre todos Lo vamos a ayudar Lo vamos a apoyar Así es que Anímense Anímense Le hacemos la invitación A alguien que guste Quedar de mayordomo Para el 2023 Recuerden que el 2022 Los va a apoyar Seguimos invitando Seguimos invitando Por ahí El mayordomo Quien quiere ser mayordomo 2023 De la virgencita Háganlo con fe Recuerden que Es para la virgencita Para el compás Sergio Sergio El bailador Sácala bailar Primo Sácala bailar Y quiebra Y quiebra La que al cabo Ya está apagada Seguimos Seguimos invitando Por ahí Alguien que guste Quedar para el 2023 Le hacemos la invitación De parte del comité 2022 Le hacemos la invitación Alguien que guste Quedar para el 2023 Alguien que quiera quedar Como mayordomo Alguien que quiera quedar como mayordomo Háganlo con fe ¡Vamos! Seguimos Saludando Para mi gente Que viene de Oregon Por ahí para Woodburn, Salem, Portland. Eso. a esta vuelta mi gente seguimos invitando a ver quien dijo yo estamos buscando mayordomo para el 2023 quien se apunta quien dijo yo haganlo con fe la virgen es muy milagrosa y de aquí va a salir el próximo mayordomo para el 2023 el maestro margarito que no puede estar presente con nosotros ahí está pues el saludo para el maestro margarito ahí está para mi compa el gallo un saludo para allá para la gente de Clacotepe échale a esta para el compañero ahí está para mi compa Javi de Joslahuaca y mi compa Bartolo de Clacotepe ahí está para mi compa Bartolo allá directamente desde Clacotepe eso ahí estamos un saludo para los elegidos como dijo compadre de Asís ok los elegidos de Asís ahí está compadre un saludo ahí está para mi compa Pedro Galicia eso ahí está para Kevin Sánchez de Joslahuaca vámonos a bailar Diablo seguimos invitando por ahí al próximo mayordomo 2023 a ver alguien que me enferme si ya encontramos mayordomo 2023 ahí está para la gente de Tijuana Baja California ahí para la colonia Valle Verde para la familia Lázaro ahí está para la danza de los Diablos de San Sebastián ahí está para el compa Manolo que vino con su familia de allá de Osmar desde la semana a los diablos de San Sebastián obede más ¡Gracias! 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 Y esa vuelta, y esa vuelta de los diablos ¡Y la bulla, y la bulla! ¡Eso! ¡Y esto!